Tus programas en vivo están en tus manos, con XView en todos tus dispositivos. 10.000 horas de los mejores contenidos, la mejor programación, todo en un mismo lugar. Con XView de Megacable, podrás grabar, pausar, reiniciar y regresar, hasta 48 horas en canales interactivos y 120 canales en alta definición. Y todavía hay más. Películas de estreno y preestreno a precios de promoción. En tus manos, cuando quieras y donde quieras. Con XView, el mejor entretenimiento está en tus manos.